¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Solo quiero recordarte como yo te quise y nadie te querrá Jamás lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado a alguien en verdad Jamás por jugar Cuando te deseas amar, tu alma volverá a renacer Pero si esto sigue igual, amor, tú volverás a perder Arrepiéntete Y deja de volar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Y deja de volar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Solo quiero recordarte como yo te quise y nadie te querrá Jamás Jamás Lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado a alguien en verdad Jamás 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 Por jugar Cuando te deseas amar, tu alma volverá a renacer Pero si esto sigue igual, amor, tú volverás a perder Convéncete Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de volar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de volar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete 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 Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Música 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 Gracias por ver el video.